¿Cuáles son los escándalos que supieron de alguna forma manejar muy bien en su entrada en Maralés Amar? O sea, el cuarto día, quinto día de su gobierno, pues dos renuncias de inmediato. Digo que supieron manejarlas bien porque una tenía la justificación, la vocera que nombraron inicialmente, pues acababa de tener un hijo, tiene un bebé, y dijo pues no me aviento la responsabilidad por ahora. Y el secretario de Ciudad Pública, Minelich, al que nombraron de entrada, pues dijo no, yo no le entro porque simple y sencillamente no quepo, o decirlo de alguna forma, en el esquema nacional y la estrategia nacional, como le llaman estrategia espejo de seguridad pública, pero que se dieron cuenta cinco días después o cuatro días después, o sea, ya que había estado palomeado y todo. Pero sin embargo esos escándalos no le han hecho mella a Mara, porque su figura, su mercadotecnia ha ayudado mucho, y porque todavía la clase política estatal no tiene muy claro qué va a pasar o qué van a hacer. Y digo qué van a hacer porque yo siempre hablo de una élite política. La élite política en Quintana Roo no sabe todavía qué va a hacer con esta nueva gobernadora. ¿Hay incertidumbre? ¿Hay incertidumbre?